Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En el anterior video, creamos, o hicimos la configuración de nuestro proyecto con Kotlin, Gradle y Serenity. Por lo tanto, ya podemos escribir nuestras pruebas usando Serenity PDD. Ya hemos creado nuestro driver, nuestro actor, y le habíamos dado la habilidad al actor para navegar usando el browser, Chrome Driver, o más bien, el browser Chrome. Bueno, ahora el usuario puede realizar esa acción y es abrir una URL y navegar hacia ella. ¿Listo? Ahora les había hablado que cuando iniciábamos nuestro driver, el browser quedaba abierto. Es decir, nosotros de alguna manera tenemos que manejar el ciclo de vida del driver. ¿Listo? Y eso de alguna manera es mucho trabajo para nosotros. No queremos hacerlo, queremos delegarle esa responsabilidad a Serenity. Y claramente Serenity nos ayuda con ello. Por lo tanto, nosotros nos vamos a dedicar solamente a escribir test. Esto es lo interesante al usar un framework que comienza a quitarnos tareas de encima. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a poner una anotación acá, que llama Manage, y asegúrense de usar esta acá. To see this core annotations. La ponemos ahí. ¿Listo? Y acá, nosotros ni siquiera, aquí, si se dan cuenta, nosotros estamos encargados de inicializar el driver, de crearlo, de hacer estas cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que ya esto no es necesario. Ya quitamos esto porque con esta anotación le estamos diciendo a Serenity, Hey, usted se va a encargar de manejar por mí el driver, de manejar todo el ciclo de vida. Por debajo, Serenity claramente estará haciendo uso de algún sistema para el manejo y control de dependencias, ese tipo de cosas como Spring Boot, Pico Container y muchos más que hay por ahí. Entonces, de alguna manera ya nos quita trabajo. Solamente nos dice declarar el driver y póngale esa anotación. ¿Listo? Ahora bien, él también nos permite que ese tipo de cosas las pongamos en archivo de configuración, permitiendo que nuestro código no maneje cosas de configuración directamente, sino que este sea puesto en archivo de configuración, haciendo altamente configurable nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, él nos dice que nos creemos un archivo en la raíz del proyecto que se llame Serenity.properties. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Serenity.properties. Listo, ahí lo tenemos. Acuérdense que está en la raíz. Está bien afuera. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a crear las siguientes propiedades. Acá. Y acá voy a poner esto. WebDriver. WebDriver.chrom.driver y ponemos el path donde está nuestro driver y le decimos el driver con el cual queremos hacer nuestras pruebas. Y ya. Eso es magia. Nosotros no tenemos que hacer nada más ahí. Dejamos de preocupar de esto. Quito esto de acá. Y ya se dan cuenta, quito cosas de configuración del driver y eso. Para comenzar a dejar nuestro código un poco más limpio. Listo. Y finalmente, ahora como nuestro test va a ser manejado por Serenity, y el driver va a ser manejado por Serenity, tenemos que anotar nuestra clase con wither. Listo. De JUnit también. Y le pasamos la masa y venga, usted va a correr los test como tal con el runner de Serenity. Así él tiene control para todo el tema de reportes, todo lo que se necesita. Listo. Entonces, quedaría nuestra clase de esta manera. Y si notan ahí, el navegador se cierra solo. Es decir, que Serenity está manejando el ciclo de vida del driver por nosotros.